¡Llegó el momento de la diversión! Llegó el momento de hacer nuestras manitos mágicas y de hacer lindas obras. Mis niños, hoy vamos a hacer algo muy lindo. ¿Recuerdan que nosotros vimos el mar peruano? ¿Cierto? Y también vimos que había muchos animales. Y nos quedamos con la idea de los animalitos del mar peruano. Así que para hoy día he programado realizar tres animalitos. ¿Están dispuestos a hacerlo conmigo? ¡Sí! ¿Qué les parece si primero empezamos por este lindo animalito? ¡Mírenlo! ¡Mírenlo hermoso que es! ¡Miren! ¿Qué será? Tiene unas antenas muy grandes y unas patitas a los costados. Y unos ojos saltones. ¡Es un cangrejo! Chicos, miren mis niños. ¿Les gustaría hacer este cangrejo? ¿Sí? ¿Qué tal si lo hacemos con sus tenazas grandes y sus patas a los costados? ¿Qué facilito que es? Pues vamos a empezar a hacer nuestro lindo cangrejo. Junto conmigo. A ver. Luego vamos a hacer estos lindos peces. Para que los puedan colgar en su habitación o en algún lugar de su estudio también. Y este lindo pulpo. Luego les voy a enseñar. Vamos a ver los materiales que necesitamos para este lindo cangrejo. Lo que tenemos en casa. Un rollo de papel higiénico. Papel rojo. Papel rojo. Papel anaranjado. Que todos tenemos en casa. Unos ojitos móviles. Yo conseguí. Unos ojitos móviles. Pero también, si es que no tienen ojitos móviles, también lo podemos hacer con el papelito blanco y el puntito negro que les enseñé. Pegamento silicona, que es más rápido. Marcador negro. Indeleble marcador negro. Un lápiz. Y una tijera. Eso es todo lo que necesitamos para iniciar el cangrejo. A ver, vamos a ver primero. Este es el primer material que tenemos, ¿sí? Este cangrejito lo hice con el cono de papel higiénico que todos tenemos. Solamente que le vamos a cortar un poquito acá porque está muy largo. Vamos a sacarle de acá un poquito. Entonces, con esta tijera vamos a cortar, ¿sí? Un poquitito vamos a cortar. Para que no nos quede tan largo. Y nos quede más formadito. Yo ya estoy cortando. Si pueden, ustedes lo marcan. O si no, ya calculando también. A ver. Yo ya corté mi conito. Lo corté un poquito. Se fue esto. Esto ya no me sirve. Ahí está mi cono. Listo. Ahora, este cono lo voy a forrar con anaranjado, ¿sí? Ustedes pueden también ponerle rojo o también un papel con diseño. Algo parecido al cangrejito. Yo conseguí esto. Calculo. Calculo la cantidad que necesito, ¿sí? Y pues lo pego. A ver, vamos a ver. Vamos a ver con la silicona. Echamos goma. Aquí sí nos vamos a demorar un poquito porque la goma se demora en caer, ¿sí? Ahí echamos goma a un lado. Luego damos la vueltita. Si me sobra, pues lo voy a cortar. Ahí está. He hecho goma al otro extremo. Y como me sobró, voy a cortarlo al tamaño de mi... De mi... Al tamaño de mi cono, ¿sí? Miren, ahí estoy cortando. Y a la vez que sostengo para que se vaya pegando. ¿Sí? Ahí está. Con esto voy a tener ya el cuerpo de mi cangrejo. Con esto tengo ya el cuerpo. Muy bien. Ahí está listo. Ahora me falta tapar las partes de acá. Le voy a poner tapitas acá. Como acá está cerrado. Tapitas le voy a poner. ¿Qué hago? Miren, para poner las tapitas. He hecho goma acá en ese filo. ¿Sí? He hecho goma en este filo. He hecho goma. Muy bien. Y voy a ponerle un pedacito de papel. Así. Miren. Ahí está. Le puse un poquito de papel ahí. Ahí. Para que... Luego yo lo corte. Y lo mismo hago en el otro lado. ¿Sí? A ver, vamos a sacarle acá otro pedazo. No podemos desperdiciar mucho. Listo. Le echo goma en el otro filo. Le echo goma. Ahí está la goma. Ahí está la goma. Y luego lo pongo en la otra tapita. Listo, mis pequeños. Ahora esto procedo a cortarlo. ¿Sí? Vamos a cortar ambos lados. Ya tengo el cono forrado y con sus dos tapitas a ambos lados. Ya recortado. Ahora, continúo con las tenazas. Para las tenazas está el molde. Está el molde. Pero son muy fáciles de hacer las tenazas también. Y vamos a utilizar el papel rojo. Pues, como son dos tenazas, doblo el papel. Lo marco con mi lápiz. Lo marco y los recorto. Y una vez que ya las recorté, con mi plumón negro voy a pintar la parte de arriba. Miren. Con mi plumón negro voy a pintar esta parte de acá de las tenazas. ¿Sí? Son sus tenazas del cangrejo. Aquí están ya mis dos tenazas ya armadas, cortadas. Y pintadas las partes de las tenazas de acá, las que son peligrosas. Y voy a pegar. Doblo. Esta primera parte la doblo. Así. Y donde está la curvita también doblo del otro lado. Y voy a echar la goma. Miren. Hecho a una. Luego, hecho a la otra. Como esta goma es tan rápida de secar, tenemos que usarla un poquito rápido. Y pues, pego a los costados. Pego a los costados. Pego a un lado. Ahí está. Y pego al otro lado. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver un poquito más rápido. Ahí está. Y ahí está. Pego un poquito de goma, creo. De una vez que ya pegué a ambos lados. Ya pegadas las dos tenazas del cangrejo por los costados. Ya están pegadas. Procedo también a marcar las patitas traseras, que son más pequeñas, ¿no? Estas son de las tenazas del molde. Y estas son de las patitas. Necesitamos seis patitas. Tres para cada lado. Son seis patitas. ¿Sí? Yo ya las he traído acá preparadas. Es una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Como les decía, se marcan también las puntitas. Las puntitas las marcan con el plumón negro. ¿Cómo hicieron con las tenazas? Son sus uñitas, se podría decir, ¿no? También se marcan. Todas deben estar marcadas. Las seis patitas traseras. Listo. Ya estengo acá mi cangrejo. Ahora, ¿cómo procedo a hacer las patitas traseras? Igual, miren. Tengo acá. Y voy a doblar uno de las partecitas. Va a quedar doblado, miren. Va a quedar doblado uno. Va a quedar doblado. Para un lado. Dos. Y le doy una ligera doblada. Tres. Estas van a ser para el lado izquierdo. Entonces, voy a echar goma. A las tres de una vez. Una. Dos. Y tres. Y procedo a pegar. Miren. Empezamos a pegar. Una. Dos. Y tres. Ahí están pegadas ya. De un lado. Ya están pegadas de un lado. Y, miren. Ya tengo las tres pegadas. Me paso al otro lado. Muy fácil. Y acá. También doblo. Como doblé primero. Doblo. Para poder ahí colocar la gomita. Ahí está. Y les echo también a las tres. La silicona es... Se demora un poco en bajar, pero el pegado es muy efectivo. Ahí está. Y voy a proceder cómo hice. Ahí está. Uno. Dos. Y... Tres patitas. Bien. Ya tengo prácticamente mi cangrejo listo. Sus tres patas a un costado y tres patas al otro costado. Y sus antenas, que son peligrosas. Ahora vamos a ver cómo le pongo sus ojos. Los ojos del cangrejo generalmente son así, saltones. Entonces voy a necesitar una base. Una base donde vayan los ojitos. Miren, como acá. Algo que sobresalga. Pues voy a cortar de una forma que me haga ver que sobresalen los ojitos. Voy a hacer como unos óvalos, pero en la parte de abajo plana. Y también son dos. También son dos. Miren, hice dos. Pero los vuelvo a unir para doblar en la parte de abajo. Hago un doblez también en la parte de abajo. Y hago un doblez para poder pegar. Y me va a quedar de esta forma. Y ahí voy a pegar los ojitos. Yo conseguí los ojitos móviles. ¿Sí? Que los voy a pegar acá. Ojito móvil. Uno. Uno tiene loma. Ya pegué uno. Miren. Luego el otro. Ahí está. Y le pongo en la basecita de los ojos que les comenté. Y ahí está. Ahí está. Miren. Ahora, ya teniendo listos los dos. ¿Cómo me quedó? Está bien. Ya teniendo listos los dos, en la basecita que doblé voy a echar la goma para pegar acá. A ver. Goma acá en la parte doblada. También goma en la parte doblada. Y lo voy a mirar ahora para que queden sus ojitos de la mejor manera colocados. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde puede ser? Ahí está. Lo tengo. Ahí. Miren. Ahí. Ahí está el ojito. Y luego, no tan lejanos, ahí está el otro ojito. Miren cómo me está quedando ella, mi pulpo. Qué guapo me está quedando. Ahora, ¿qué le falta? Mirad el modelo. Una linda sonrisa. ¿Qué lo hago? Con cualquier papelito rojo. Con un pedacito de papelito rojo. Sí, 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 sí. Y miren, pues. Voy a hacer una linda sonrisa. Ahora, eso es muy fácil. Ahí está. A ver. Y gomita. Y procedemos acá. Ahí está. Qué lindo me quedó mi pulpito. Miren. Y qué facilito que fue hacerlo. Miren sus patitas, sus tenazas, sus ojos altones y su sonrisa. Lindo. Vamos. Quiero verlos con su cangrejito. Atentos. Ahora, pasamos a otro animalito. Ahora, mis niños, vamos a hacer este hermoso pulpo. Este hermoso pulpito. Miren. Bien facilito. Con un globo y cualquier cartulina o papel de diseño, lo que ustedes encuentren. A ver, vamos a hacerlo. Es algo muy facilito y muy rápido, miren. Para eso necesitan ustedes un papel. Lo van a doblar en dos. Y en ese papel van a dibujar cuatro patitas del pulpo. Cuatro patitas, miren. Así lo voy a hacer acá. Y cuatro patitas. Una, dos, tres, cuatro patitas. Y están dibujadas mis cuatro patitas. ¿Sí? Y después lo corto. Al cortarlo, voy a tener ya así mi molde. Así va a quedar mi molde. Y esto de acá lo voy a marcar en un papel del color que sea mi pulpo. Por ejemplo, yo traje mi globo rosado para que mi pulpo sea rosado. Y traje este papel con diseño. Que puede ser cualquier papel que ustedes deseen. Cuando tengo mi molde acá, lo pongo así. ¿Sí? Y lo voy a marcar. Marco. ¿Sí? Marco todo el borde por donde voy a cortar. Marco todo el borde por donde voy a cortar. Estoy doblado en dos. Y luego procedo a cortarlo. ¿Sí? Voy a proceder a cortar. Ahí está. Estoy cortando ya. De acuerdo a mi molde estoy cortando. El color que ustedes quieran. Si quieren su pulpito anaranjado, anaranjado. Pulpo rojo. Y no puede ser solamente un papel de un solo color. Pueden ser también papeles con diseño. Papeles de regalo. O si tienen cartulina, mejor. Para que el pulpo tenga una base más sólida. En realidad todo lo que tengamos en casa nos sirve. Ya está cortado mis tentáculos del pulpo. Y ahora por en medio, como está doblado, vuelvo a doblar. Le voy a hacer un piquete muy pequeñito. Hay un piquetito le voy a hacer. Un huequito. ¿Sí? Y me va a quedar así. Con ese huequito. Miren. ¿Listo? Ahora sí, voy a proceder a inflar mi globo. Del tamaño que yo quiera. Por ejemplo. Yo no quiero un pulpo tan grande. Ahí está. Un poquito menos. Ya está. A ver. Sí, se ve bien. Y le doy un amarra. La amarro. Y esa puntita que me quedó, por supuesto que lo voy a meter por el huequito. ¿Sí? Lo meto por el huequito. Y ahí está. Miren, miren, miren. Para asegurarlo le voy a poner por atrás un pedacito de cinta. Parece que está aquí por acá. Y luego voy a proceder a hacer los usos. Qué fácil es este pulpo. Este pulpito es muy fácil. ¿Sí? Acá aseguro al globito, miren, con un pedacito de cinta transparente. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Me falta hacerle, pegarle sus ojitos. Qué fácil. Pegarle sus ojitos, que acá los tengo también. Ustedes lo pueden hacer. Yo le traje unos ojitos móviles. Le echo la silicona. Le echo al otro lado. Y pues voy a ver, a ver, este simpático pulpito, un ojito y el otro ojito. Qué lindo está quedando. Mírenlo. Qué bonito. Y su sonrisa, como lo hicimos con el cangrejo. ¿Sí? Pero también ustedes le pueden poner su, con su plumón, hacerle también una sonrisa. Yo la voy a hacer con un pedacito de cartulina de papel rojo. ¿Sí? Ahí está. Y le echo su gomita. Este pulpito es muy rápido de hacer, ¿verdad? Miren. Ahí está. Mi pulpito. Y así de lindos quedaron estas dos manualidades, mis niños. El cangrejo y el pulpo. Háganlo del color que ustedes quieran. Miren lo lindo que quedarán encima de su mesa de noche, adornando a su sala de estudio. Y en la próxima, queda pendiente los pececitos colgantes. Recuerden, quiero ver las fotitos de sus trabajos. Adiós, mis pequeñitos.